La Mujer Terrible ¡Ah! ¡Qué tiempo más maravilloso! Ya puedo sentir a mi apuesto y bello amado. ¿Oh? ¡Hola! ¿Qué tal, pequeña? ¿Sabes quién es el hombre más guapo? ¡Oh! ¿Cómo se atreve a ignorarme? Está bien, lo buscaré yo misma. ¡Uy! ¿Por qué hay tan pocos clientes? Bueno, tal vez se deba al marketing. Necesitamos algo más rápido, algo más adictivo, algo más elegante. Si queréis buenas comidas... ¡El marketing no sería necesario! ¡Me provocáis estrés! Se cree que es de la realeza porque es la hija de Don... Señorita Rinrin, quería decir... ¡Querido! ¿Qué? ¿Quién eres tú? ¡Hola! Soy Misha. Mi amado está aquí, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? ¡Vete! ¡Oh, vaya! ¿Cómo te atreves a poner tu mano sobre el hombro de esta dama sin mi permiso? ¡Ay, pues es que... ¡Eres un pervertido! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Querido! ¡Estoy aquí! ¡Sé que estás aquí! Te daré tres minuti para que te vayas. ¿Quieres atacarle con un poco de mi pimentón picante? ¡Oh, tú debes disfrutar de algo picante, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Querido! ¡Oh, querido! ¿Creías que no sería capaz de encontrarte? ¡Qué iluso! ¿De qué estás hablando? ¿Quién es la chica por la que me abandonaste? Eso no es así. Sabes lo mucho que te quiero. ¿Qué? ¡Si te has cansado de mí! ¡Es muy hermosa! ¡Es Puca! ¿Puca? Sí, es la mujer más increíble y hermosa del mundo. ¿Y dónde está esa Puca ahora? Puca, ahora te vas a enterar. ¡Mmm! ¡Vaya! ¡Qué agradable aroma! ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién eres? Bueno, ¿quién pensaría que hay un chico tan machote en la cocina? Disculpe, señora, pero me está distrayendo mientras cocino. Que seas duro hace que desee conocerte más. Te veré luego en la playa, hombretón. ¡Ja, ja, ja! ¡Cógeme si puedes! ¡Oh! Querido, tendrás muchos problemas si te atrapo. ¡Oh! ¡Vaya! Se supone que debía buscar a Puca. ¿Puca? ¡Oh! ¡Guapo! ¿Conoces a Puca? ¡Por supuesto! Puca es mi preciosa niña. ¡Tú también, ¿eh? ¡No te atrevas con Puca! ¡Vaya, vaya! Eso todavía me enfada más. ¡No, Puca! ¡Ay! ¿Dónde está Dumpling? No está la comida. Los clientes están enfadados. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No puedo soportarlo! Garu, ¿podrías ir a buscar a Dumpling? ¿Qué? ¿Que te busque a Kasano? Para eso está la policía, no yo. ¡Me da igual! ¡No puedo! ¡No quiero! ¡Garu! ¡Me alegro de encontrarte aquí! ¡Aliviaré mi estrés luchando contigo! ¡Vaya! ¿Por qué hay tantos hombres atractivos en esta isla? Voy a añadir a este a mi colección. ¿Qué acabas de decir, Corto? ¡Oh! ¡Nada! ¡Por fin! ¿Qué estás haciendo, Corto? Para que lo sepáis, no intentéis ninguna tontería, chicos. ¡Es mejor que no me enfade! ¡Vamos a Garu a buscar a Dumpling, pero no ha regresado! ¡Por favor, la comida! ¡Oh, Puka! ¡Ve a buscar a Garu y a Dumpling, corre! ¿A dónde habrá ido, Ching? No he visto a mi padre en todo el día. Yo he visto al oficial Bruce paseando con una mujer en los muelles. ¿Qué? ¿Una cita? Queridos míos, ¿estáis jugando al escondite conmigo? ¡Vuestras encantadoras bromas han hecho que me enfade y merecéis un castigo, ¿verdad? ¡Nos volvemos a ver! ¡Puka! ¡Ayúdame, Corto! ¿Puka? ¿Eres tú? ¿Oh? ¡Esto no puede ser! Me niego a renunciar a mi apuesto galán. ¿Por fin somos libres? Gracias, corto. Mi querida Buca. Oh, eres mi salvadora. Soy totalmente tuyo. ¿Cómo puedo expresarte el amor que me abraza? Querido. ¡Oh, no! Oh, 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 oh! ¡Oh, no! Oh, 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 oh! Gracias.